Raví, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Juan 3.2 Nicodemo había llegado a lo más prestigioso del judaísmo y era conocido como el maestro de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo que vería el reino de Dios solo si nacía de nuevo. Todas sus buenas obras, sus amplios conocimientos y sus grandes logros no servían de nada. Nicodemo se dio cuenta de inmediato de que así como no había hecho nada para provocar su primer nacimiento, tampoco podía hacer nada para volver a nacer. Sus esperanzas de vida eterna se desvanecieron. Antes de que Nicodemo estuviera listo para escuchar la buena nueva, tenía que vaciarse de la confianza en sí mismo, de sus logros, de su autosuficiencia para reconocer su necesidad de un Salvador. Le ha vaciado Dios para poder llenarle de nuevo. Aunque no hay nada que podamos hacer para nacer de nuevo, ninguna buena obra o servicio religioso, hay algo que podemos creer. Dios quiere que veamos su santidad y nos demos cuenta de lo lejos que estamos de su estándar perfecto. Entonces, si venimos quebrantados a Cristo con fe en que su muerte pagó la deuda de nuestro pecado, naceremos de nuevo y seremos nuevas criaturas. Y un día veremos el reino de Dios. ¡Aleluya!